Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un vídeo. Hoy estamos reunidos una vez más para una reseña y hoy vengo a hablar de thriller psicológico, uno de mis géneros favoritos y que yo sé que a ustedes también les gusta. El libro en cuestión es Huésped de una noche de la autora Heather Budenkauf. Es una novela que me regaló Cos y la verdad es que tengo mucho para decir de ella, así que quédense en el vídeo porque vamos a estar hablando un montón sobre este libro. Bien, pero antes de comenzar vamos a mostrar la edición porque ustedes saben que a mí me encanta mostrar el libro como objeto en sí. Esta es una edición publicada por la editorial Motus, una editorial que se basa sobre todo en la parte de thriller, suspenso, novela negra. La verdad que tiene unos títulos muy interesantes, es una edición rústica con solapas que tiene aproximadamente un total de 330 páginas. La verdad que es una novela que es con una extensión muy justa para el argumento que tiene y este es el inicio de los capítulos para que vean la tipografía. La verdad que para mí es algo muy importante para mostrar porque a veces hay libros que tienen letras muy pequeñas y se hace un poco cancino para leer. Pero bien, vamos a ver de qué trata esta novela que traigo hoy al canal, la cual la verdad a mí me ha sorprendido bastante. El argumento es el siguiente. Nos presentan a una autora de True Crime que se llama Wiley. Wiley está por escribir su último libro, entonces ¿qué decide hacer? Ella se decide alejar y refugiarse en una cabaña en el medio de la nada, en un lugar muy inhóspito para terminar su libro. Entonces ella estará sola con un perro viejo que está ahí en esa cabaña, un perro, un sabueso que realmente pobrecito, lo único que hace es dormir todo el tiempo. Pero el argumento empieza a tomar esta forma tan interesante cuando una noche el perro se escapa. Ella lo saca para que salga a hacer sus necesidades ahí en el medio de la nada, en un lugar con mucha nieve, muy frío. Y de repente Wiley, al ver que el perro tardaba tanto, sale a buscarlo y se encuentra con un niño que está durmiendo ahí en frente de su casa, muerto de frío y completamente vulnerable. Imagínese esta situación donde ella que se encuentra en el medio de la nada, ya prácticamente está sin línea para encender un fuego y calentarse, a pesar de todo esto decide tomar al niño obviamente y meterlo dentro de la cabaña para tratar de ayudarlo. Y es ahí cuando empieza a comenzar esta historia porque se irán desentramando cosas muy extrañas porque al parecer parece que Wiley no está sola en aquel lugar. Empezan a suceder cosas que la verdad son muy, muy intrigantes porque este niño aparece de la nada pero parece ser que estaba con otra persona. No puedo contar nada más porque obviamente si no entra ahí en la zona de spoilers, pero la verdad es que son novelas muy, muy intrigantes que me mantuvo pegado a las páginas por completo. Porque paralelamente nos van contando una historia que sucedió en el pasado, ¿no? Entonces nosotros como lectores iremos conectando a ver el presente con el pasado ¿tendrá algo que ver con la historia de esta cabaña, de este lugar? Eso lo vamos a ir descubriendo a medida que pasa la novela. La verdad que fue un libro sorpresa. Yo lo tenía agendado en Goodreads pero no sabía que se había publicado en español y la verdad cuando Cosme lo regaló yo no podía creerlo. Tenía muchas ganas de comenzar este libro y cuando lo leí lo disfruté un montón. No recuerdo si lo leí a principios de este año o a finales del año pasado. Creo que fue a principios de este año. Y para mí fue el libro sorpresa de todas mis lecturas. Porque es un libro muy cargado, tiene una atmósfera tan pesada a su alrededor y tan misteriosa que les juro, yo no podía soltar las páginas y estaba tratando de entender qué es lo que iba a pasar adelante. Así que es una plena recomendación que les hago esta novela. La verdad es que no la encontré puntos negativos. Creo que es muy eficiente en lo que apunta. Además el personaje principal, la protagonista, está muy bien desarrollada porque a la vez nos va contando un poco de su vida. Es una mujer que está en una crisis de pareja y a la vez también su hijo está distante de ella. Entonces es un personaje con una personalidad muy fuerte que será muy importante para el desarrollo de la historia. Así que gente, este ha sido el video de hoy. Les digo como siempre aquí abajo en las redes sociales. Pueden contactarme por cualquiera de ellas. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video que la verdad me ayudaría un montón para que sigamos creciendo. Si quieren aportar y ayudar a colaborar para que este canal también siga adelante aquí abajo tienen unos links de cafecito si quieren hacer alguna donación o de Paypal para aquellos que vivan fuera de Argentina. Como siempre les digo, muchísimas gracias por todo el cariño y todo el apoyo que me dan y nos vemos la próxima con un video más.